Música Joder hermano, vamos a ello Me está costando empezar a hacer esto Porque me da mucha perita Joder, joder, joder Bueno, bueno, bueno Una, dos, tres Hey, que pasa people, soy Atreyu Y aquí estamos En mi último vídeo, el último Pensé que nunca llegaría a este momento Pero, sí Sí, tenemos que decir Joder, cuánta luz, tío Espero que se me vea bien y valga la pena poner esta pedazo de luz Joder, joder Pero bueno, estoy triste Y estoy alegre Bueno, a partes iguales, ¿no? Porque se va algo Grande para mi vida Muy grande, ¿vale? Algo que ha significado mucho Para mí, pero está a punto de llegar a algo Que creo que va a ser Mucho mejor En ciertos aspectos En lo personal Puede que no Porque AtreyuCod AtreyuCod ha sido Mi yo Desde hace cuatro años Cuatro años En YouTube Que bueno Estoy súper contento Me ha pasado volando Qué decir No me he preparado este vídeo Porque quiero que Salga algo natural Lo que estoy pensando Lo estoy diciendo ahora mismo Como siempre he hecho, ¿no? Pero este vídeo Pues como tenía que ser Especialmente especial Espera que me voy a desabrochar un poco aquí Que parezco todo aquí Muy monje, ¿no? Así un poquito mejor Más guay Me llevo cosas muy buenas, ¿vale? Cosas buenas como la gente que he conocido Que se han convertido en grandes amigos Me llevo diversión A raudales Viendo a compañeros También viendo a suscriptores Jugando con ellos Hablando con ellos Yo qué sé Se han creado lazos Gracias al canal Muy grandes Ya sea conmigo O entre otras personas Y eso me hace sentir orgulloso ¿Vale? Entonces Por esa parte estoy contento Por otra Pues mira Mi vida personal Han pasado cosas muy malas En este En estos cuatro años Y ciertamente Eso hizo que yo Dejara de ser tan constante Subiendo vídeos Porque yo subía Un vídeo Todos los días Todos los días Y todos los días Me lo pasaban grande Todos los días Hablábamos de cosas diferentes Y todos los días Subía un gameplay Y eso era fantástico Pero cuando me dieron En el palo De que mi padre Pues se murió Pues oye Yo qué sé Tampoco lo hago apuesta ¿Vale? Pero dejé de tener Esas ganillas Pero bueno Supongo que es normal ¿No? Todo el mundo tiene Palos de este tipo Y hay que tirar Para adelante Oye Y yo he decidido Tirar para adelante De otra manera Como veo que esto Esto me encanta ¿Vale? No quiero dejar jamás De... Bueno jamás No quiero dejar De hacer vídeos Porque me gusta muchísimo ¿Vale? Pero sí que Necesito Mucho más tiempo Que antes Porque ahora tengo Menos tiempo No sé si Me habéis logrado Entender en algo Ahora tengo Muchas más obligaciones ¿Vale? Y no tengo tiempo Para estar todos los días Ahí Haciendo un vídeo No, no, no No puedo No puedo No puedo Entonces Para no dejaros Y dejarme Sin nada Pues he decidido Hacer un proyecto Que son las buenas noticias Y la ilusión Que tengo por dentro Pero antes que nada Quería Cinco segundos De silencio ¿No? Conmemorando un poco A Treyukot Que soy yo Sí Pero yo que sé Me lo he currado Me lo he currado No he tenido la suerte Podríamos decir Que me hubiera gustado ¿Vale? Sé que en este mundillo Si La gente no tiene por qué entender Tu Tu vida personal Si lo pasas mal Pues oye Te lo vas a tragar tú ¿Vale? Porque los que están al otro lado Lo que quieren es un vídeo diario O prácticamente diario Y ir viéndote Y ir entreteniéndose ¿No? Que para eso es YouTube Lo entiendo perfectísimamente Entonces lo que me ha faltado a mí ¿No? Esa falta de apoyo Ya Falta de apoyo Ya lo acabo de explicar ¿No? Que no tenéis por qué Por qué ayudarme Y apoyarme en nada En mi vida personal Puesto que yo soy Un personaje No soy un personaje Yo de verdad que soy Como soy Y como me estáis viendo ahora mismo Yo soy así En todos lados Entonces de verdad Soy así Tal cual ¡Ey! Entonces Cinco segundos De silencio Y ya está Ya está Si me queréis dejar mensajes de Yo que sé De Descanse en paz A Treyukot Me queréis hacer un montaje De despedida Que supongo que no Porque es eso He perdido muchísimo apoyo En este tiempo Vuelvo a decir que lo entiendo Por dejar de subir Contenido Es normal Que la gente Pues ya no te Cuando subes un vídeo de repente Pues Lógicamente No te van a ir todos los que te veían antes Es que es súper normal Yo lo entiendo perfectísimamente Por eso Después de romperme mucho la cabeza Pues He decidido hacer lo que Ahora os voy a contar ¿Vale? Antes que nada Supongo que Pondré aquí de fondo O O mi primer gameplay O Dos de mis primeros gameplays Cosas así De mis primeros vídeos ¿No? Para que yo que sepa Conmemorar Lo que se queda ahí Lo que va Lo que va a pasar Es que no voy a cerrar el canal O sea Pero si va a cambiar Por completo ¿Vale? Lo que no quería es Borrar todos mis vídeos Y dejarlos olvidados Oye Porque son Muchísimas horas de trabajo Que me siento orgulloso De cada uno de mis vídeos La verdad Y hay muchísimos comentarios Dentro Que quiero conservar Todo Todo Me trae recuerdos Es parte de mi vida Son cuatro años de mi vida Que joder Que no quiero decir ¡A la mierda! No A lo mejor si me hubiera pillado más joven Pues sí Hubiera dicho Pues a tomar por culo Pero ahora Pues no Joder Habéis formado parte de mi vida Yo os doy Las infinitas gracias Por estar ahí apoyando Incluso en el último vídeo Que subí Que era de De Battlefield 1 Pues gente que me pedía ¿No? Que subiera el vídeo Como Rana Verde Ricardo Y alguno más Que os doy las gracias De verdad Y aquí estoy Y aquí estoy Y no me voy ¿Vale? Se va a Treyukot ¿Vale? Entonces ahora vienen las buenas noticias Dejamos las malas de a un lado ¿Vale? ¿Qué va a pasar con el canal? Pues lo que he dicho No lo voy a cerrar Sí que va a cambiar de nombre Va a cambiar de contenido Casi todo No todo Eh... Va a cambiar de gente Se podría decir también No es que vaya a ser una sorpresa Pero el lunes Voy a subir El primer vídeo De presentación Del canal ¿Vale? Ya veréis Con todo el aspecto nuevo Vosotros seguiréis Suscritos a A él Espero que no os vayáis ninguno Porque sé que os va a encantar ¿Por qué? Porque va a haber Eh... Muchísima variedad Juegos que os gustan Segurísimo Gente que le apasiona Lo que hace Y... Queremos ser Un grupo Muy unido Y... Daros Mucha diversión Entretenimiento Y que vosotros Podáis participar ¿Vale? En... Prácticamente todos los vídeos Que se subirán A la semana Podréis participar Entonces Quiero que deis una oportunidad A aquellos que estáis aquí Por mí Porque lógicamente Estáis aquí por mí Porque si no No estaríais suscritos aquí Eh... Que os quedéis ¿Vale? Uno Porque voy a seguir estando yo Dos Porque Que... La gente que hay Puede que la conozcáis Puede que no Pero os gustará Y tres Porque el contenido Es imposible que nos guste ¿Vale? Es imposible que nos guste Uno Va a seguir habiendo Top wow Top jugadas ¿Vale? Lo... Ahora se llamará Top jugadas Top jugadas Que será como el top wow Igual Entonces os animo A que me enviéis clips Porque todos los sábados Eh... No Perdón Borrar Todos los jueves Se subirán top jugadas Con las jugadas Mejores Que... Que me enviéis ¿Vale? Entonces Seguirá habiendo el top jugadas O sea de puta madre O sea que enviar clips También habrá GTA 5 También habrá Overwatch También habrá... Habrá... Eh... Rocket League También habrá... Call of Duty Por supuestísimo Eso no va a faltar Van a haber super mega partidazas Eh... Va a haber música Música en vivo De un DJ O sea Os traigo aquí Cosas impresionantes ¿Vale? Yo voy a ser el líder De... De este... De este equipo Yo lo llamo equipo No quiero llamarlo ni clan Ni cosas así Porque no... No lo es Es un equipo Para haceros una idea ¿Vale? No voy a comparar Con los grandes de Optiques Pero... Pero... Queremos hacer algo... Del estilo ¿Vale? Los que juguéis Overwatch Los que juguéis Rocket League Eh... Los que juguéis Call of Duty Los que juguéis Battlefield Todos Enviarnos cosas Cosas que quiere decir Cosas que os queden chulas Eh... Goles muy guapos Eh... Partidas incluso Partidas muy buenas de Call of Duty También podemos subirlas Y se comentarán O sea... Impresionante Vais a participar 100% También queremos hacer sorteos Eh... Queremos hacer directos Es que habrá de todo Yo voy a seguir estando aquí O sea que... Por esa parte Por favor Quedaros Si tenéis amigos Que les gusten los juegos Que acabo de comentar Ah... También habrá FIFA Habrá Top Gol Top Gol Que ya lo tuve yo En este canal Eh... O sea que... Goles También queremos goles De FIFA De Rocket League Goles Lo que son goles De cualquier juego Como si me enviáis uno Del... Del Pro Evolution 98 ¿Por qué no? Puede molar Oye Y nada más Tampoco lo quería hacer Muy largo este vídeo Vale Lo voy a subir hoy sábado El lunes ya os digo Tendréis el vídeo De presentación Del nuevo canal Que se va a llamar Atención 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 No sé si deciroslo No sé si deciroslo Va Action Gamer Spain Sí Action Gamer Spain Eh... Mola Mola el nombre Me gusta Me gusta Me gusta Lo he dicho Va a haber mucho contenido Y entretenimiento Y diversión A raudales O sea Tenemos hasta sponsor Sponsor O sea Genial Acabas de empezar Y el comienzo Siempre es difícil ¿Vale? Entonces os pido El máximo de apoyo Eh... Dejaremos Facebook Twitter Instagram Tendremos todas las redes sociales Para que nos podáis seguir Y podáis darnos mucho apoyo Por supuesto ¿Vale? Así que por mi parte Nada más Atreyukot se despide Para siempre Con mucha pena La verdad Mucha pena Me da mucha pena ¿Qué le voy a decir? Pero las circunstancias De la vida son como son Y la verdad es que No quiero No quiero dejaros Y la manera De poder seguir Con esto Es formando un equipo Y poder subir Un vídeo diario Claro que sí Que podáis entretener Todos los días Porque yo eso No os lo puedo dar Me sabe mal Me gustaría Pero no puedo Así que Oye Chicos Darle por favor Mucho apoyo A este último vídeo De Atreyukot Un pedazo de like ¿Vale? A este último vídeo De Atreyukot Y suscribiros Si no lo estáis Para lo que viene Porque va a ser Muy heavy Muy alucinante Y muy Impresionante ¿Vale people? Pues se despide Atreyukot A partir de ahora Seré Atreyu Tampoco me ha cambiado Mucho por lo que veis Así que genial De puta madre Estoy muy ilusionado Con esto Como me veis Y me voy ya Que el vídeo ya Soy un pesado Ahora people Es que tenía ganas De hablar con vosotros Que hacía tiempo también Así que Me despido Se despide Atreyukot Y vais a ver Atreyukot Ya soy Atreyukot Bye bye